La primera vez que hicieron las revisiones técnicas correspondientes. La importancia fundamental de esta vía es que nos va a reducir de un tiempo de recorrido del Valle Central de Oaxaca a la costa de seis y media horas a dos y media horas. Entonces, es un ahorro fundamental que va a acercar a la preciosísima zona costera de Oaxaca con el Valle Central de Oaxaca y con el resto de la nación. El otro tema que quisiera destacar es en el viaducto, en el kilómetro 117, que lamentablemente ahí hubo que hacer una rescisión de quien venía teniendo el contrato. Ya se terminó la rescisión y ya está en proceso de licitación nuevamente. Si nos corremos tantito por acá. Estas son solamente algunas imágenes. El inicio de Barranca Larga al norte. La conclusión, donde aquí acaba usted de pasar por el entronque ventanilla. Algunas imágenes de los abatimientos de taludes. Aquí se hizo una revisión del abatimiento de taludes porque estaban muy parados los taludes y hubo que revisar técnicamente. Y los dos túneles que se están construyendo, el Santa Marta y el San Antonio. En este... Si nos corremos tantito para acá, por favor. Aquí vamos a ver un video muy corto sobre el procedimiento constructivo del túnel Santa Marta. Fíjense ustedes que curiosamente, a pesar de que solamente hay 11 kilómetros de diferencia entre uno y otro, el suelo que se encontró aquí fue... es un suelo totalmente ya alterado. Entonces, el procedimiento constructivo que se siguió es a través de medios mecánicos con un martillo y después ya el rezago del material para irlo extrayendo. Aquí se ve parte de ese procedimiento, pero estaba totalmente rezagado, digo fracturado. Y en el otro caso, en el túnel San Antonio, un poco más adelante, es pura roca. Entonces, ahí se están haciendo los barrenos, se va a tener que usar en parte explosivos. Aquí es donde ya se están uniendo las dos partes del túnel Santa Marta. Aquí viene y ya se ven la otra parte donde están los arcos de protección para ir caminando hacia con ellos. Este túnel, que ahorita veremos en detalle algún avance, es un túnel que tiene 224 metros de longitud y ya va muy avanzado. Esta es una obra muy importante, que está prácticamente a algunos kilómetros de aquí. El tramo este primero, que es el tramo número 4, tiene una longitud de 26 kilómetros y prácticamente se termina el próximo mes, los primeros 26 kilómetros. Entonces, este es parte de lo que es el procedimiento constructivo del túnel Santa Marta. Y aquí se ven los detalles de los dos túneles. 224 metros de longitud, con un avance al 95 por ciento, se termina el próximo mes. Aquí lo único que nos falta son 55 metros de losa en uno de los tramos, en el portal hacia aquí, hacia Ventanilla. Se ve un corte donde ya prácticamente está terminado y el procedimiento que acabamos de ver en el video. Y en el caso del túnel San Antonio, que está 11 kilómetros más adelante, se lleva un avance del 45 por ciento. Se van a unir las dos partes en el mes de septiembre, pero se debe de estar terminando a final de este año, también el túnel. Eso sería cuánto, señor presidente. Presidente. Gracias. 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 Gracias.